Música Vamos a compartir más información en esta agradable jornada que tenemos junto a ustedes. Decíamos la visita al Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe a toda la zona, a todo el departamento. Y bueno, también tuvimos la entrevista con el Senador Provincial y también con el Intendente de la Ciudad de San Justo. Hablando de que hay muchas posibilidades, muchos cambios de cara al futuro en el San Juan de Nuestro Médico. Música Sí, bueno, primero agradecerle a Miguel González, un amigo de hace mucho tiempo, que ya fue responsable de IAPU durante 4 años, Secretario de Salud, 4 años y actual Ministro de la Cartera. Como decía, le venimos recorriendo, tuvimos hoy un gobernador Crespo, que pusimos en función al nuevo director del Sanco de Gobernador Crespo. Luego en Escalada, recorriendo la refacción del Centro de Salud. Y bueno, veníamos charlando obviamente de que en esta, no es la palabra recategorización, es una apuesta, digamos, un valor de 15 sancos en la provincia. Uno de ellos es el de San Justo. Bueno, lo que es el equipo, un ecógrafo, lo que es la viola paroscópica y a su vez también la posibilidad de un equipo de rayos X, van a ser lo que va a ir perfeccionando, mejorando el equipamiento del Sanco. Igualmente, San Justo es una referencia del tema de salud, acá, bueno, aparte del Intendente, bueno, el Director Médico, el Consejo de Administración, estamos siempre también en contacto con Eduardo Codino, bueno, Emiliano, que es una persona de nuestra zona. Y bueno, yo obviamente que agradecer porque desde que se permitió, tanto el año pasado como fue el caso de Pasa Planta, del personal, a su vez también la mayor transferencia de recursos, se puede ir pensando en una remodelación edilicia, adecuado a lo que decía Miguel en cuanto a la funcionalidad, que eso lo puede picar mejor Nico. Así que, bueno, muy contento y ojalá que nos sigan acompañando de la misma manera. Y también, bueno, tenemos un desafío en la localidad de Videla, que es la ampliación del centro de salud, que esto ya se ha aprobado. Y también, bueno, eso después no me quiero olvidar porque también hay mucha sensibilidad y muchas preguntas para que quede claro, contundente, sin duda, que el Gobernador ya dio el visto bueno para la creación de los cargos del equipo de rehabilitación. Únicamente se está siguiendo con el proceso administrativo para la designación. Digo porque nos llaman a todos, hay muchas ansiedades, para que quede claro, el Gobernador, no Rodrigo Borda, el Gobernador, firmó el acuerdo y hoy voy a agradecerle a Miguel, a Eduardo, que lo estamos enloqueciendo diariamente, porque si no fuera por ello no se hubiera podido lograr. Si Dios quiere, ahora hay que esperar el proceso natural del punto de vista administrativo, pero está aprobado el equipo de rehabilitación que tanto falta mirarse al zanco del punto de vista del servicio para la comunidad. ¿Qué dice que la paratología en 60 y es una buena noticia, no? Sí, la noticia más importante siempre, yo digo, me repito en esto de la presencia de los ministros del Gobierno Provincial que es permanente, porque obviamente si él no recorre y si Miguel no recorre con ojos propios estas cosas, no es difícil interpretar la distancia y eso que ellos vienen haciendo da pauta de que de ahí viene después el equipamiento, viene volver a motivar a todo el esfuerzo local, porque esto creo que el mejor ejemplo que estamos dando es que es mancomunado, digo, desde el Gobernador, como dice Rodrigo, pasando por todas sus instancias hasta la cooperadora juntando fondos para construir, me parece que eso creo que es una comunidad que se desarrolla en conjunto, el día que creamos la Comisión de Salud apenas asumimos, lo hablamos entre todos y obviamente que fue difícil poner en marcha esto que nos estamos contemplando hacer, que sentarnos todos en la misma mesa a hablar y a veces decir, esto no te lo voy a dar porque este no es el criterio o esto sí, no es pedir por pedir, me parece que está un buen día para celebrar esa, digo, si hay un plan que todos los conozcamos, si hay un plan provincial, si hay un plan departamental, si hay un plan local, evidentemente todo despacio va a mirar un camino de la solución completa, que en definitiva es la que interesa, que es la del ciudadano, que si no estamos todos de acuerdo nunca le va a llegar la mejor solución. Bueno, la guardia creo que es, y la urgencia es un muy buen ejemplo de este plan que de a poco entre todos venimos llevando, pero que con esta visita seguramente en corto plazo vamos a tener a disposición y esta aparatología viene en relación al proyecto local de arquitectura que venimos diagramando con la dirección y con lo que es la Comisión del Sanco, que tiene que ver con mejorar también esa atención en la parte de estudios, que también estamos dándole un lugar físico a partir del corrimiento de la farmacia, que es lo que seguramente le vamos a mostrar ahora, que con esfuerzo compartido nos va a permitir generar ahí un ambiente en la administración y en lo que es el día a día de recibir y atender a la gente que va a ser muy positivo. Hablamos también de lo que son los más chiquititos, el semillero, de lo que es el básquet hablamos también de una persona que estuvo muchísimo tiempo trabajando al frente de la federativa hablando también de lo que es el básquet y por eso vamos a compartir esta entrevista esta nota con Daniel Godoy, un poquito para conocer cómo se viene trabajando y bueno, los torneos que ya están por largar y la pretemporada entonces de los equipos de la ciudad Bueno, le agradecemos a Daniel Godoy, Dani Godoy que nos esperó un minutito Bueno, de vuelta a la actividad Dani, de vuelta en San Justino, de vuelta en formativas Bueno, han comenzado despacito pero han comenzado al fin Sí, 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 gracias a Dios arrancamos ayer despacito pero con un grupo importante de chicos los dos días entre 20 y 22 pibes dentro de las tres categorías así que para arrancar, bien, conforme Bueno, a ver, te tocan, las categorías formativas son las más difíciles los U13 son los chicos que vienen de mini que no están acostumbrados a jugar en cancha grande o en aros grande U15 son los que están en la salida, en los cumpleaños, en el tema de la junta Y U17 son los que se están por ir a estudiar, es complicadísimo Sí, pero nosotros, voy a empezar de abajo para arriba el año pasado en U15 no había mucha gente pero más allá de todo hubo muchos chicos del club que tomaron compromiso para sumar en la categoría Hubo muchos chicos de... en la U15 hubo chicos primer año de U15 que se fajaron y se hicieron un esfuerzo y dos minutos, tres minutos, cuatro minutos en cancha o cinco minutos o diez lo que fuere pero entrenando todos los días para entrenar con los más grandes y la U17 que me parece que el año pasado dio un pequeño saltito de calidad que lo demostraron los pibes, que hicieron un esfuerzo tremendo tremendo para poder adaptarse a una forma de juego distinta que venía a proponer y sin embargo ellos la captaron, la tomaron como suyo y lo terminaron jugando bien así que yo creo que los resultados pueden ser buenos o pueden ser malos lo que no nos puede faltar es el trabajo Dani, a ver, qué lindo espejo y qué lindo que los chicos vean por ejemplo a ver, Luka Fossati campeón argentino con Santa Fe el chico Luka Costanzo, el chico Lope, Ludueña con un plantel del Federal jugando con... a ver, en el Federal hay chicos que han jugado selección nacional qué lindo espejo de ver el esfuerzo de ellos para los demás abajo, ¿no? Totalmente, además lo bien que hace que el club tenga una competencia a nivel nacional porque le da la expectativa a los chicos que tienen 15, 16 años y decir, yo estoy entrenando, puedo seguir creciendo no me tengo que ir a Santa Fe a otro club para que me reclute porque yo tengo la posibilidad en mi club de tener, aunque sea experiencia en los entrenamientos yo creo que sí, y que más allá cuando siempre falta uno, viste vos vas un poquito más abajo y le decís, che, me falta uno, te podés quedar y están ahí con la cabecita para arriba porque ahora ya quieren, viste quedarse a entrenar con el plantel profesional, sí, es muy bueno, es muy bueno Dani, sé que todos son bienvenidos, se necesita de todos los chicos durante el año largo 10 horarios de práctica, si hay que tener algo en especial para practicar el básquet No, nosotros estamos entrenando esta semana hasta que se organizan los horarios de 18 a 19, 30 horas lo único que pedimos, o en este caso yo estoy pidiendo a los chicos, es compromiso no tiene sentido que venga un día, que otro día no venga necesitamos que la juventud se comprometa que tome un compromiso además del colegio que a veces lo hace por obligación, esto es una actividad recreativa es un deporte hermoso, donde tenés la posibilidad de conocer mucha gente y quien te dice el día de mañana poder llegar a vivir de esto con tener el compromiso y las ganas de venir a practicar un deporte podés sumarte a nuestros entrenamientos sin ningún tipo de problema Tenés otro año en contacto, es muy amable Muy bien, por favor Hablamos en este último día de la semana de los mercados a ver cómo se presentan la pizarra de Rosario, los cereales y también por supuesto las divisas a ver cómo se presentan Hablemos de la pizarra de Rosario los números que son protagonistas como cada edición de Aire Video Noticias Los datos de la pizarra de Rosario el trigo con una caída 2.705 pesos pero en el día de hoy el trigo con una caída decíamos 2.705 pesos el sorgo sin variantes 2.000 pesos la soja en alza 4.290 el precio de la soja maíz en este caso también sin variante y el girasol en caída 4.740 la información también comenzando el mes de febrero hablamos de las divisas el dólar 15.62 tipo comprador vendedor 16.18 el euro 17.09 para la compra para la venta 18.07 centavos en el día de ayer también decíamos nos ha quedado el audio pendiente del anfitrión de quien ha recibido dos propuestas que tienen que ver con la red de alta tensión que uniría tanto Emil Videla como la localidad de Enaré entrevistamos ayer y teníamos la nota con Claudio Ardizana hoy el anfitrión de casa estamos hablando de José Noceda que nos habla de la importante obra eléctrica y también de algunos proyectos perfecto José bueno decíamos ayer una actividad muy importante allí que tiene que ver con las presencias que se han reunido y en este caso hablando de materia de energía para dicha comuna de Beli y también para la comuna hermana de Enaré ¿no? Sí bueno son cosas que digamos a lo largo de estos años se vinieron gestionando y bueno la verdad que ayer tuvo su primer fruto digamos de abrirlo sobre de la licitación que eso es lo que por ahí nos puso muy contentos digamos de que de que este tipo de obra bueno lleguen definitivamente a Videla para mejorar el servicio de cada frentista y de cada usuario de la EPE digamos en Videla se viene trabajando en conjunto se viene trabajando con la EPE de que son los frutos digamos que se logran después de tantas conversaciones y de tantas reuniones que se han hecho perfecto algo que venía esperando hace mucho tiempo y bueno que había traído también varias en varias oportunidades algunos problemas en cuanto a la corriente eléctrica ¿no? Sí en la gestión también hemos puesto una meta de decir bueno de mejorar un poco todo lo que era el servicio y eso dando a la EPE en alguna cosa que nosotros podíamos hicimos dos convenios con la EPE también en estos momentos para poder mejorar y bueno y así se fueron mejorando problemas que teníamos en la localidad y bueno ahora con esto con esta nueva digamos obra que se va a hacer se va a mejorar otro poco si no va a ser el 100% pero la verdad que queremos ir cerrando y mejorando todo el tema de lo que el tema de energía en la localidad y bueno y la línea también que va a ir hasta Naree la verdad que es una obra muy muy importante y como dijo también el presidente de Naree ayer son obras importantísimas para la localidad de Naree así que bienvenido sea que haya salido también esa obra para hacer perfecto perfecto José cómo está hoy la actualidad de allí de dicha comuna estamos trabajando estamos empezando a retomar otra década las obras que tenía bueno tenemos mucha gente de licencia por eso estamos también trabajando no como uno debería pero bueno estamos tratando de cumplir con todo y mantener y mantener todo lo que es los servicios que tiene la comuna y bueno y haciendo terminando en unas ahorita que no habían quedado pendientes como para en marzo o abril y marzo ya arrancar con con cosas y podemos arrancar con con alguna cuadra más de pavimento y y alguna cuadra más de cordón cuneta bien en medio de enero obviamente y el de esto que es el tema de la lluvia ha sido también muy desfavorable para ustedes de esa llena con buena ¿no? Sí son son cosas que digamos hoy bueno creo que sería una prioridad en los caminos rurales de acomodar de los caminos para que los productores puedan pasar y poder sacar la cosecha bueno pues tenemos un trabajo importante antes de las hojas de acomodar otra vez todos los caminos digamos dejarlos en condiciones para que puedan transitar y sacar la cosecha de las hojas que ya en el mes de abril se empieza a cosechar las hojas también bien dentro de la agenda para este mes algo para para resaltar no estamos terminando ahí una vereda una vereda una conexión digamos de la antena no sé hacia las garitas digamos de la parte sur no estaba faltando eso bueno estamos terminando para que la gente que pueda ir por esas veredas cómodas para poder llegar hacia las garitas o algunos la usan también para hacer salir a caminar salir a hacer las caminatas digamos porque bueno queda una vereda importante y bueno salir toda iluminada para para que no tengan problemas de caminar ¿Por qué esperar tanto tiempo para descansar no es saludable cabañas pan panita ensaladero cabal para pasar un fin de semana o unas largas vacaciones donde la relajación el confort y la tranquilidad se combinan con la armonía de la naturaleza invitando al relax contamos con sesiones de televisión digital internet wifi aire acondicionado calefacción cocheras guardería de lanchas asadores para 4 hasta 6 personas y un amplio espacio verde cabañas cabañas mantenga limpia la ciudad saque los residuos en los horarios establecidos separados y clasificados por la mañana antes de las 6 y 30 horas y por la noche antes de las 21 y 30 horas no los arroje a la vía pública ni en canales desagües evite multas colóquelos frente a su domicilio en su mensaje del gobierno de la ciudad 24, 25 y 26 de febrero en el parque del bicentenario de gobernador Crespo séptimo Crespo rocamotos cabezones la presentación estelar de los tipitos organiza e invita comuna de gobernador Crespo gestión Luciano para qué usar bolsa plástica si tiene una vida útil por medio de 12 minutos y tarda en 350.000 años en descomponerse seamos amigables con el bioambiente y desembolsate y di no al uso de la bolsa plástica aupicia este programa comuna de Ramallón presidente comunal Darío Cervato por una localidad limpia y ordenada comuna de gobernador Crespo gestión Luciano Lemayre creciendo juntos aupicia este programa comuna de San Martín Norte gestión Adrián es cocina más trabajo para nuestro pueblo más gestión a nivel provincial y nacional seguimos trabajando por y para usted comuna de San Martín Norte gran loteo barrio jardín lote distintas medidas todos los servicios aguas luz ripio financiación hasta 36 meses Florentín negocios inmobiliarios de Raúl Florentín Florentín negocios inmobiliarios comunicate al teléfono 420 554 gobernador Crespo para toda la región Aupicia Aupicia Apagro de Adrián Poncino servicios e insumos agropecuarios semillas híbridas oleaginosas pasturas subtropicales Adrián Poncino teléfono 156 20 874 ruta 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 nacional número 11 celular 154 40 009 sanjusto santa fe Apagro sembradoras monumental adhiere a este programa La Sociedad Rural de San Justo por un campo integrado y en desarrollo Sociedad Rural de San Justo Una de Gobernador Crespo Gestión Luciano Lemayre Creciendo Juntos Aire de San Justo Todas las noticias Todos los eventos Todas las coberturas Adhiere a este programa el senador departamental Rodrigo Leandro Bor Aupicia este programa La Comuna de Nare Arquitecto Claudio Ardizana Presidente Comunal Más obras Más proyectos Como siempre Una localidad en crecimiento La revista del Departamento San Justo y Departamento San Javier Puntos de Vista Matadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima Con el nombre de la ciudad y el trabajo de nuestra gente Matadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima Aquí tenemos para compartir una placa del clima tanto para San Justo como para Moises Ville placa ilustrativa de lo que se viene el fin de semana Atención Moises Ville porque hoy estamos hablando de una temperatura máxima de 34 grados pero mañana la temperatura máxima desciende a los 25 grados la temperatura máxima y aquí tenemos placa de este día viernes el pronóstico del tiempo para ver qué sucede también en nuestra región en nuestra ciudad en la ciudad de San Justo una temperatura este viernes a las 6 y cuarto de la mañana de 21 grados centígrados con cielo despejado mínima 20 grados y la temperatura máxima 36 grados para el día de hoy 24 kilómetros en la hora el viento que sopla en esta mañana y para el fin de semana le anticipamos mañana 4 de febrero tormentas lluvias 30 grados la máxima 21 grados la temperatura mínima está pronosticado algo de agua para el día de mañana y el día domingo 5 de febrero cielo despejado nuevamente 33 grados la máxima 16 grados la temperatura mínima hablamos del tiempo en Moisesville una jornada que se presenta hoy con cielo algo parcialmente nublado mucho sol mucho sol pronosticado para la tarde en el 3 de febrero bueno la temperatura máxima 32 grados la mínima 22 grados para el día sábado atención lluvias máxima 23 grados baja notablemente la temperatura la temperatura mínima 16 grados y el día domingo 5 de febrero 26 grados la máxima 13 grados la temperatura mínima cielo principalmente soleado información pronóstico del tiempo el detalle y también el pronóstico extendido y llegamos al final de nuestro programa muchísimas gracias por compartir una nueva edición con nosotros esto fue aire video noticias por su pantalla por su canal quédese pegadito porque hay muy buena programación en la continuidad de estas ediciones muchas gracias nos reencontramos el próximo lunes nos vemos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.